Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. El Papa Juan Pablo II visitó el Ecuador. Era la gira número 25 de su mandato y en Latinoamérica visitaría Venezuela, Ecuador y Perú. Por eso lo llamaban el Papa Viajero. Y ya en Ecuador recorrió Quito, Latacunga, Cuenca y Guayaquil. Saludó a las élites, a los trabajadores, a los indígenas y a los marginados. Tuvo un particular interés en que su mensaje llegue a los jóvenes. Estas son las imágenes inolvidables. Luego de los recibimientos de rigor, el Papa tenía el primer gran encuentro en la capital de la República. Fue al día siguiente de su llegada en el Estadio Olímpico Atahualpa. Su discurso se centró en los jóvenes, quienes habían llegado por miles hasta la cancha y los graderíos. Y agradezco la calurosa acogida que brindáis a quien viene a vosotros como amigo y como sucesor de San Pedro. Ese mismo día se había preparado una segunda concentración en el Parque de la Carolina. Precisamente la Cruz del Papa es el testigo eterno de su presencia. Así se vestía el gran parque de Quito, nunca antes se lo había visto con una concentración así. En especial con los más pobres. ¡Sí! ¿Queréis luchar? Atención, atención. ¿Queréis luchar contra el pecado? ¡Sí! Irradiaba bondad, irradiaba ese espíritu de amabilidad. Se diría que el Espíritu Santo estaba con él y con todos los que estábamos allí también. Sus trayectos cortos los hacía en el Papamóvil, vehículo que fue adaptado en el Ecuador para la seguridad del sumo pontífice, debía ser blindado por el temor de atentados. Es toda blindada, totalmente blindada, con vidrios de antibala. La decoración lo realizó el artista latacongueño Asturo Pastor. Por la noche se había organizado un encuentro con los trabajadores del país en la Plaza de San Francisco, así fue recibido. Es el delirio del pueblo, es el delirio de los trabajadores, todos aplauden, se levantan las banderas del tricolor ecuatoriano, las banderas del Vaticano. Es ahí la figura señora blanca, está aplaudiendo el Santo Padre. Al día siguiente, el 30 de enero, estaba prevista una misa campal en la Tacunga. Originalmente se la haría en Río Bamba, pero el aeropuerto de la Tacunga brindaba más seguridades. Pero dirán, ¿y por qué no fue eso en Río Bamba? Una sencilla razón que dieron, porque la aeronave habría sí aterrizado, pero quizás hubiesen se presentado algunas dificultades técnicas. La idea era saludar y bendecir a las nacionalidades indígenas de todo el país, brotaron las más diversas comunidades en torno al ilustre visitante. Desde Quito pasó a la Tacunga para encontrarse con el indigenado, los indios que fueron convocados por los obispos de aquella época. El periodista Diego Oquendo transmitía el evento hace 23 años para Gamavisión. Este es el jueves 31 de enero de 1985 y estamos aquí en la ciudad de la Tacunga, capital de la provincia del Cotopaxi. Va a realizarse el gran encuentro entre Juan Pablo II y las nacionalidades indígenas del país. Después vendría la gran misa en Cuenca y al día siguiente permanecería todo el día en Guayaquil. Fue el primero de febrero cuando llegó a un encuentro en La Alborada y luego en una multitudinaria misa en el Guasmo. Las imágenes lo dicen todo. Allí habló de la pobreza y rechazó la demagogia y el caciquismo. Logre aliar derroteros de justicia, de libertad, de fraternidad, de corresponsabilidad en el destino común y levantó, disculpe la comparación, el avispero. En todas sus presentaciones siempre tuvo la palabra exacta, el mensaje sentido de un pueblo que se llenó de fe y de esperanza teniendo tan cerca al representante de Dios en la tierra. Que os den mayor bienestar para el cuerpo y salvación para el espíritu. Así sea. Veinte años después de esta visita, un 31 de marzo del 2005, una fiebre causada por la baja presión arterial desencadenaron en un shock séptico que lo mantuvo agonizante por 48 horas hasta que la muerte lo venció. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.